Producción Esperazo para México y la Unión Americana 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 Llegó el cartán, el aguacate, y toda su familia, gracias por haberse invitado a tu padre, para sus chavacos madres, todos los tres, el genio, por Pérez. Hasta mañana, y todos los mexicanos, organización seguridad, familia Tapia, familia Tapia, abacate mi corazón, dedícame a la ropa de todo el beso, con el mejor de mi vida, malambiante, siempre con mi su móvil carita, pisajados, aquí siempre he visto móvil carita. Hay el piano, y el con la esencia de la salsa, este mar es de la salsa, salsa. Ahora todos, su libre de escritadea, bien ves, desusajados los llenos, el Dios verde, y todos los chocos de Santa María. Ándale. Además, he oficina el gran chocos de la salsa, A mí, el con el en el Bloody, que los chocos de Santa María. Están a mi compadre, los graneros, y todos los gríos del Gaitón, y los chocos de Santa María. Hoy mañana, las tómenes siempre El Rete más lo único, todo el río Tienen un poquito sombraná, sé cuánto, ¿eh? ¡Ya Tune, Mundo! ¡Oye, el piano! ¡Ya Tune, Paga! ¡Ya Tune! ¡Ya abrazo, piano! Y el único padre pintor El negrito de la salsa No van a matar las producciones de gas El tío es verde Solito, emperador En el barrio de Sanatrés Son 30 de comienzo Solito, límite Ahí salimos Ahí salimos Y abajo como ustedes Vídeo, mami, carita Llegó mi comadre para hacer los récords Miren, porque el lugar ¿Vale qué? ¡Ay, mi amigo! Llegó a los brasileños Me compadre una fiesta americana Es una música que se toca y se baila Sí, 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 no Y con móvil, carita Y barrio Y con banda Señor respeta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!